Buenas chavales, soy Iván Forever, estoy aquí con Callejas Buenas chicos Y con Ghost Warrior Hola Y bueno, no sé si os acordáis que en el último episodio Estábamos aquí en la misión final de la beta Tardemos media hora en pasar un trozo de misión Ya os dije que, bueno, esta misión podría durar entre una hora y media, dos horas La última misión Así que nada, pues estamos aquí Vamos a seguir avanzando, a ver que nos encontramos Porque lo último fue epicísimo El episodio anterior Nada, vamos por aquí Vale, pues esto ya ha comenzado épico nuevamente Sí, sí Son de las mejores hazañas de Churnorri ¿Qué es este? Ya tenemos aquí un capitán Es que aquí hay capitanes por todas las escenas Me he matado Vale Vale, perfecto Tengo la supercarga, eh Yo voy a coger aquí toda la munición que pueda Porque después se complica Yo creo que para los capitanes Lo que yo hago es con el ataque este de R1 Que ahora ataque el cuerpo a cuerpo, tío Si es un poco arriesgándole Pegas dos o tres seguidos Y caen Lo que pasa es que como te pegue el uno Y está Te deja loco Reaparición limitada Aquí no podemos morir, eh Vale Hay una nave Y hay una cosa gigante Hostia Alucinas Alucinas pepinillo Tenemos que matar a eso Vale Yo te digo un truco antes de empezar Disparar a las piernas Las piernas Vale Hay que reventarle todas las piernas Pero cuidado que esto da de kilómetros, eh O sea, aunque tú te escondas de darle una pared Como le disparas a esa pared Está frito A las piernas da amarillo Vale, ya casi me muero De un tiro te mata, eh El bicho este Así que tened cuidado No, que me disparan Ya, ya A mí ya me ha matado, eh De un tiro Cuando podáis me reanimáis Vale Tengo la supercarga Voy a usarla Contra el bicho grande Yo te metiendo en la supercarga Es que me están disparando Vamos a cargarnos Vamos a cargarnos primero A todos los bichos Desde aquí arriba Te lo puedes dar bien, eh Sí, pero cuidado Como te apunte Vamos a cargarnos A todos los bichos, tío Porque si no Vale, vale Este es capitán Vale, le quito 300 y pico de un tiro, eh Con el franco Me mataron Le usas todo el franco contra él Vale, nadie venga por mí Mucho te ha aproximado, eh ¿Qué haces ahí, tío? Ahí no puedo ya reanimarte, loco No, no, no Por eso Nadie venga, nadie venga A ver Y a mí también me han matado Aguanta, Iván ¿Te han matado? Sí A ti sí te puedo reanimar Si nos quedamos aquí Sí, por eso te he dicho Aquí A ver Dispararle con el franco Si podéis Al bicho grande A las piernas Que da 300 y pico 340 de edad Sí, yo Vamos a cambiar el franco Madre mía Muerto, Iván En el mismo sitio Cambiando de ahí Ah, vale Ya llegó, Iván Voy a matar primero A los soldados estos Que me están molestando Me mataron Vale Yo voy a ver si le reviento una pierna Cuidado que me dispara Uff Cuando veáis que os apunta con el láser Apartarse Apartarse Pero apartarse bastante No, el láser A ver si te reanimo ¿Quién es el que te arriba? Yo, yo Ah, vale Uff, no sé si llego ahí Vas tú y lo reanima o voy yo Vale, voy yo Venga, venga Vale, ya tengo razón Te re... Vale A ver si ahora sí ya me puedo cambiar a la franco Sin problemas Vale, sí ya Eh, me dan, me dan, me dan Me dan Voy a gastar mi... Voy a gastar el super arma Vaya a tope con su pierna Super carga Pero claro, la super carga La... Buah, chaval No hay manera, eh Madre mía El amor hermoso Me voy a gastar todas las balas Nooo Uff Todas las balas de la ametralladora, ¿sabes? Y yo voy por el mismo camino No tengo balas de franco ya, tío No tengo balas de franco Hay que matar el soldadillo para coger balas No le hemos quitado ni un cuarto de vida, tío ¿Qué va? ¿Le estáis disparando las piernas? Sí, sí Hay que destruirle las piernas Cuidado que os apunta, eh Buah, chaval Se van a gastar las balas, eh Vamos... Vamos un poco a matar por aquí soldados Para coger munición Sí Porque si no... Pero la araña que hay, esa quieta, mira Super carga, tengo Mira, mira Que la araña se ha aplastado No sé qué está haciendo, mira Ah, vale Ya se paró ¡Socorro! Ah, está aplastada Porque la hemos reventado una pierna, creo El puto capitán ¡Moder y cabrón! Vale, yo estoy cogiendo munición de franco Perfecto Por fin munición ¡Uh! Sí, vamos a matar al capitán y a todo esto Voy a hacerme una cordillada por aquí por munición ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre! ¡Uh! ¡Munición, munición, munición! ¡Socorro, socorro! ¡Vaya, la haces! ¡Buah! Aquí me ha matado pero a lo mejor ni vengáis ¿Sabes? ¡Fua! Aguantad ahí porque vamos Iván, no vengas ¿Estáis muertos los dos? Sí Sí Y en lugares bastante peligrosos Vale, pues me veis para atrás hasta que reaparezcáis Sí, yo ya aparezco en tres segundos En cinco aparezco yo Vale, ya aparecí yo Vale, vamos a darle con él Vale, la pierna de la izquierda la tiene ya rota Hay que dispararla ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! Ya estoy aquí Hay que darle a las piernas que tenga todavía sin romper, eh ¡No! ¡Oh! Casi me pega el láser Venga, tengo súper carga, va a ver si Aprovechala para darle ahí duro Vale, le he reventado una pierna Inmune, ahora no le disparéis No le disparéis Vale, vale Es que estoy cogiendo vida Coge vida, cabrón Ahí, ahí ¡Uf! Lo estamos acercando demasiado, yo creo, eh Ya se le puede dar con el golpe, ¿no? ¡Yup! ¡Me mata eso! Y a mí Pero vamos Lo que haces ahí, tío Es que va a ir muy Es que mi súper golpe a súper carga es muy corta, tío Estáis muy cerca Bueno, voy a esconderme Sí Porque como me pegue toda la hostia Yo aparezco en 10 segundos Si me hemos muerto los dos a la vez No ha pegado Yo estoy haciendo la técnica correcta Lo que pasa es que Venga, ya estamos aquí A ver si ahora, tío Tengo súper carga Pero claro Cuidado, cuidado Que está disparando bichos Eso en verdad es bueno, eh Nos da munición Todos los bichos estos que tiran Hay que dispararle un poco más Desde los lados, eh Que es donde tiene las piernas rotas A ver, veáis yo por aquí arriba Uy, capitanes Yo me corro Uy, me voy de aquí Vale, yo soy un buen No, mentira, no Oh Oh Maldito láser Hola Que me mata, que me mata Uff Vale, aquí están los capitanes Y todo el mundo, tío Si Super carga tengo Voy a aprovecharla Pues si Ok, rápido Vamos Hola, que me mata Me mata Super carga ni hostia, ¿sabes? Me ha pegado una hostia Que he alucinado ¿Estáis muertos los dos? Yo no Si, yo si Vale, yo voy a ir por Iván Está fácil Venga, ya le falta A poco al cabrón Para morir Vamos a ponerlo Quédate tú ahí si quieres Me voy a otro sitio Porque si no Nos va a matar Al otro al mismo tiempo Y... Vale Aquí está el capitan Tengo munición de Franco Genial Hostia, hostia Me apunta a mí, tío Yo tengo alguna pala de Franco También No Puto piso Cuidado Oh, oh, oh Uy Vale, yo no tengo No tengo Franco Espérate Voy a recargar vida Hostia Me ha disparado en misilas Cuidado, cuidado Te reanimo Si, si Voy Cuidado, cuidado Que está disparando aquí Quítate de ahí un momento Voy a acercarme Y le voy a tirar una granada ¿Sabes? Vale Le he quitado 5000 de vida Tío Le he prendido fuego Eso sí que mola Cuidado Te está apuntando Calleja Si Pues ya Chocó con las piedras La ha mandado Eh, que me dispara a mí ahora Voy, voy, voy Vale Venga ya, bicho Vale, ahí Mientras lo despista Le disparo yo aquí Perfecto, ¿sabes? Sal, sal Sigue llamándole la atención Eh, me dispara a mí Eh, Ghost Warrior Llámale la atención por ahí Eso hago Eso hago Llámale otra vez la atención Vale Eh, que me va a apuntar a mí, tío Supercarga Y guachacata No le hice nada Vale, granada Me dispara Me dispara Me dispara Me dispara Voy ahí A ver Calleja Láser, 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 láser Me jodí Vale Calleja, quédate ahí Recuerda Venga He intentado hacerle un ataque A ver, no Voy ahí a coger munición No hay, no hay Sí Vale, aquí sí De lanzarle la granada Ahí va Ahí va Y el arrojadizo Ahora se la ha caído ahí Mi granada Se la ha comido Tengo que salir a coger Munición Vale, ya tengo munición de Franco Vale, llamarle Llamarle la atención por ahí Vale Dios, Dios, Dios Mira que me dispara a mí Vale, perfecto Te he jodido una pierna Inmune, inmune Tenéis cuidado En cuanto se levante Le tiro la granada Toma, cabrón Vale, le acabo de joder Otra pierna Está ya casi Está ya casi Joder, y me maten Vale, vale Me queda poquillo ¡Aaah! ¡Pocorro! Lo que creas es que llegas Cuidado, eh Que nos maten Va por mí, eh Me la juego Me la juego Me la juego demasiado ¡Uff! ¡Supercarga! Tengo Tengo Tensión pesada, eh Llamarle, llamarle la atención por ahí Que tengo para darle candela ¡Glitch! No, no, no Mentiras, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora tengo el Franco Cuidado Cuidado que me dispara a mí Hostia, estoy sin bala ¡No! Tienes que matar bichillos por ahí Sí Tengo supercarga Cuidado que va por mí Vale, vale Ya tengo bala Perfecto Vale, Calleja Si me dejas por ahí Bueno, vamos Sí, venga, venga Es que tengo la supercarga A ver 500, 500, 500 Vale Vale, tengo munición de Franco otra vez 300 300 ¡No! Vale Bien, bien, Calleja Que se dé la vuelta Cuidado Me quedan cinco balillas De Franco ¡Ay, ay! ¡Uy! Pero que no se muere, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¿Cuánto más falta? Es que no se muere Toma ya ¡Uf! Cuidado Ghost Warriors Detrás tienes un bicho Que te dispara, ¿eh? Ya me di cuenta Vale, va por mí Va por mí Vale, le voy a tirar la granada Y yo creo que lo reviento, ¿eh? Vale, perfecto Vale, le he reventado la pierna ¿Le queda una? Pues está ya Ya, ya Hasta ya ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Uuuh! Encuentra a Zepic Zepic Prime ¿Esto qué? ¿El autobox aquí ya y todo o qué? Lo transforma en Prime Un Prime ya aquí ¡Jajaja! ¡Cabrones! Vale, pues vamos a jugar un poquillo más Y casi que paramos Porque es que hemos tardado la vida, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué épico! ¡Uf! ¡Joder! Esto es que al final Te quedas loco, tío ¡Sí, sí, sí! No sé si tengo algún arma por nada Y que es la beta, tío Cuando esté el juego entero Ya ves Alucina, ¿eh? Esto va a ser ¡Ay! Vale, vamos a subir por aquí ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¿Cuánto hemos tardado en eso? Vale, aquí ya hay otro combate épico Así que lo vamos a hacer parar por aquí Y dejar Yo creo que ya Si me suena que es el último ya Este Mira Mira el nombre Guarida de los demonios O sea Bueno, señores Pues nada Espero que os haya gustado Que reventéis el botón de like Y ya nos vemos en el que creo que será el último episodio Pero no digo nada, ¿eh? Venga, hasta la próxima ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Chau!